Las serpientes son aterradoras. Estas criaturas escurridizas con una fuerza de ataque mortal, enormes colmillos y un veneno paralizante, son una amenaza para la mayoría de los animales. Sin embargo, por muy intimidantes que sean las serpientes, algunos animales les dan una buena paliza cuando se meten con ellas. Desde un tejón de la miel, que dio una paliza a una serpiente, hasta una rana que se comió a una. 14. El tejón de la miel. Puede que no lo parezca, pero los tejones de la miel son rebeldes de la naturaleza. Son fuertes, valientes y no se asustan de nada. De hecho, estos tipos se desviven por atormentar a otros animales. Este tejón, por ejemplo, está tan decidido a enfrentarse a esta serpiente, que se sube a un árbol. Cuando la serpiente ve a su atacante, se escabulle por su vida, cayendo del árbol. Pero incluso entonces, el tejón de la miel no la dejó escapar. Vuelve a bajar de un salto y persigue a la serpiente. Comienza una batalla, pero esta no es rival y el tejón la abruma en segundos, consumiéndola en el acto. 2. Escorpión. Tanto los escorpiones como las serpientes son depredadores por derecho propio. En la naturaleza, parece que ambos se respetan y se evitan si pueden evitarlo. En la naturaleza hay suficiente espacio para cazar a otros animales, así que nunca tienen que preocuparse unos de otros. Sin embargo, cuando están en un espacio cerrado, las cosas son muy diferentes. Este video muestra el momento en que un escorpión y una serpiente comparten un recinto. El escorpión se acerca a la serpiente, probablemente preguntándose por qué está en su territorio. Pero la serpiente percibe el peligro e intenta huir. Al principio, el escorpión siguió a la serpiente sin atacarla, pero cuando esta se acercó demasiado, la picó y salió corriendo. Es seguro que estos dos no piensan ser amigos. 12. La gata madre protege a los gatitos. Es difícil imaginar que una pelea entre un gato y una serpiente se decante por el gato. Pero cuando eres una madre y tus hijos están amenazados, todo el sentido común sale por la ventana. Eso es lo que ocurrió cuando una enorme pitón intentó convertir a unos gatitos en sabrosos bocados. La madre gata no lo toleró y se convirtió rápidamente en una superheroína, llevando la lucha a la serpiente, que rápidamente se dio cuenta de que no sería una cacería fácil. Normalmente los gatos intentan huir cuando ven serpientes, pero esta gata madre no tiene ningún problema en mostrar a esta serpiente mortal quién es la jefa. 11. Jabalíes. A las serpientes les gusta cazar solas. En la mayoría de los casos, esto es bueno porque les permite planificar su ataque y enfrentarse a la presa sin distracciones, pero también puede salir mal de forma drástica. Por ejemplo, esta serpiente recibió la paliza de su vida después de que una cacería saliera terriblemente mal. La serpiente había matado y devorado a un cerdito, pero antes de que pudiera escapar, la familia del cerdo se enteró de la situación y se lanzó a vengar el animal. Lo que sigue es un aluvión de golpes. Si te fijas bien, todavía puedes ver un bulto en el estómago de la serpiente, que probablemente sea su víctima siendo digerida. Las posibilidades de que la serpiente salga viva de allí son increíblemente escasas. 10. Rata. En este video, un duelo entre ratas y serpientes se acaba antes de empezar. No parpadees o te perderás el momento en que esta rata salta en el aire y patea a esta serpiente mientras intenta golpearla. Las ratas son probablemente una de las opciones de comida favoritas de las serpientes, así que imagina mi sorpresa al ver este video. Pero esta no es una rata cualquiera, se trata de una rata canguro y son conocidas por este tipo de cosas. Estas ratas Kung Fu frustran 4 de cada 5 ataques de serpiente con sus movimientos de Kung Fu y sus rápidos reflejos. 9. Gallina. En otro video que demuestra lo fuerte que es el amor de una madre, vemos a una gallina madre agredando una dura lección a una cobra para que no se meta con ella y sus hijos. La cobra había intentado deslizarse dentro del recinto, pero la gallina madre se dio cuenta rápidamente y bloqueó su camino. Eso dio a los polluelos el tiempo suficiente para dispersarse y ponerse a salvo, y uno pensaría que la mamá gallina se detendría allí. Pero no, siguió picoteando a la cobra hasta que se aseguró de que la pobre serpiente, que no podía ni siquiera ponerse a sí misma para dar un mordisco, entendiera el mensaje. 8. Cocodrilo. ¿Quién ganaría si una serpiente se enfrenta a un caimán? Los primos reptiles son eficaces depredadores con una artillería pesada que les permite abatir a la mayoría de los animales que encuentran. ¿Pero qué ocurre cuando estos reptiles asesinos se enfrentan? La anaconda es conocida como la serpiente rey por su enorme tamaño y su mortal fuerza de mordida, y normalmente se podría pensar que acabaría con un caimán en cuestión de segundos, pues te equivocas, porque este caimán trajo a su juego y se emparejó con la serpiente. Durante lo que parece una eternidad, los dos quedaron atrapados en un punto muerto sin que ninguno de los dos se dejara vencer por el otro. 7. Tarántula. Cuando se trata de animales que dan escalofríos a los humanos, las arañas tarántulas están a la cabeza. Pues bien, resulta que las serpientes también deberían temer a estos malos. Estos enormes arácnidos no solo tienen un aspecto aterrador, sino que también son eficaces depredadores, e incluso las serpientes no se libran de su ira. Así es, estos tipos se ceban con las escurridizas serpientes cuando tienen la oportunidad. Sin embargo, no creo que nadie se lo haya dicho a esta serpiente. De lo contrario, no se habría enfrentado a esta tarántula. Como era de esperar, no salió según el plan de la serpiente, y pronto se ve su cuerpo devorado por la araña gigante. 6. Conejo. A continuación, tenemos a un valiente conejo que demuestra que solo necesita algo para superar sus miedos. Uno pensaría que esta batalla terminaría mucho más rápido, sobre todo porque a los conejos les aterrorizan las serpientes. Al principio este conejo salta para escapar de las mordeduras, pero entonces, como si estuviera poseído por una confianza mágica, el conejo lleva a la lucha a la serpiente, que entra en pánico y huye. Pero ya era demasiado tarde. El conejo había probado y quería más. Se lanzó tras la serpiente. La persiguió hasta que el reptil no pudo más, y se deslizó hasta un árbol para escapar del enloquecido conejo. 5. Mantis religiosa. Muchos de los animales que hemos visto pueden, al menos hasta cierto punto, tener un tamaño comparable al de su homóloga la serpiente. ¿Pero qué ocurre cuando una serpiente se enfrenta a una de las criaturas más pequeñas? Pues que sigue obteniendo el mismo resultado. Por desgracia, lo creas o no, la mantis religiosa es un oponente formidable para la serpiente. Esta serpiente lo descubrió por las malas cuando intentó atacar a esta mantis. Esta pequeña espera el momento adecuado y se aferra a la serpiente para morder su carne. La serpiente no puede moverse porque las patas de la mantis la agarran. La mantis, por su parte, sigue mordiendo y comiendo viva a la serpiente. 4. Ardilla. Las ardillas parecen simpáticos roedores indefensos, pero pueden luchar contra las serpientes mejor que muchos animales de su tamaño. Y esta ardilla lo demuestra en este video. Aunque la serpiente se abalanza sobre la ardilla y le da unos cuantos mordiscos, la ardilla se mantiene firme. Incluso se vuelve más agresiva y araña y muerde repetidamente a la serpiente. Al final, sigue en pie mientras la serpiente apenas puede seguirle el ritmo. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. 3. Ratones. Tengo que admitir que esto fue bastante impactante, incluso para mí. Quiero decir, las serpientes rara vez luchan con los ratones. Una serpiente puede tragarse a un ratón de un solo trago y no sentir nada. Así que imagina lo impactante que es este video. Esta rata blanca está masticando lentamente a una cobra y la cobra no está haciendo nada al respeto. Y lo que es peor, hay una segunda cobra que la observa todo y no se mueve. Es casi como si las serpientes estuvieran hipnotizadas. 2. Iguana. Vencer a las serpientes no tiene por qué ser con fuerza bruta. Algunos animales les ganan a las serpientes de otras formas. Y ninguno lo hace mejor que esta iguana. En la que probablemente sea la mayor batalla de velocidad y resistencia jamás captada por una cámara, esta iguana bebé acaba de nacer en su isla natal de las Galápagos. Pero antes de saber cómo es el mundo, un grupo de serpientes se abalanzó para emboscarla. Y es entonces cuando ocurre la mayor locura. La iguana supera a las diversas serpientes hasta encontrar el camino a la seguridad. 1. Rana. Aquí hay una imagen que probablemente nunca pensaste ver. Es una rana comiendo casualmente una serpiente. Sabiendo lo que sabemos sobre las serpientes y las ranas, es comprensible pensar que se trata de un extraño accidente o un fallo de la naturaleza. Pero no es ninguna de esas cosas. Esta rana comiendo una serpiente no es en absoluto extraña. La rana que ves aquí se llama rana arborícola australiana y es una rana con un apetito particular por las serpientes. Aunque se sabe que suelen masticar serpientes pequeñas, las ranas arborícolas australianas no dudan en enfrentarse a las serpientes más grandes, siempre que tienen oportunidad.